Música Antes de comenzar este video te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Así nos ayudas a llegar a los 4 millones de suscriptores Y además síguenos en Instagram porque ahí subimos contenido todos los días Ahora sí, continuemos con este video épico Música Hola Mike, trajimos rosquillas Habrá un paso, necesito ir al baño, debo columpiar el tamarindo Mis rosquillas ¿Alguien dijo rosquillas? No, 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 necesito liberar a Willy ¿Pero qué le pasa a ese loco? Ya me voy a llegar, ya me voy a llegar, ya me voy a llegar ¿Qué demonios es esto? Es Santa Madre de los inodoros Es una cabezota Tengo que decirle a los chicos ¡Chicos! ¡Chicos! Skiwi The Toilet La película ¿Entonces Aida arruinó las rosquillas? Sí ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tienen que subir al baño! ¡Hay algo increíble! ¡Es enorme! ¿Y ahora qué? ¡Qué asco! ¡Venga chicos! ¡Tienen que ver esto! ¿Qué sucede, Seid? ¿Tapaste el baño? No, esto es algo horrible Es lo más oloroso que ha estado en este retrete Desde que comí los frijoles de la abuela Si es otro de tus tontos récords otra vez Voy a golpearte Sí, a nadie le importa de qué tamaño salió tú ¡No, no, 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 no! Esto es en serio, chicos No sé cómo explicarlo Será mejor que lo vean por ustedes mismos Bueno Aquí vamos ¿Pero qué diablos? ¡Auto cielo! ¡Eso salió de ti! ¿Qué? ¡Claro que no! Ya estaba aquí cuando yo vine ¡Cuidado, chicos! ¡Auto cielo! ¡Dios está atacando! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Qué asco! ¡Said! ¡Jala la cadena! ¿Qué? ¡Hasta nunca, cabezota! ¡Se fue! ¿Funcionó? ¡Parece que la cadena es su punto débil! Creo que no volveremos a ver al cabezas de retrete en un buen rato, pero ya salgan que tengo que ir al baño Hola, el día de hoy estamos en vivo en Lucas Show, me van a acompañar a regalar dinero por toda la ciudad a desconocidos Un momento, ¿qué es eso? Son retretes con cabeza amigos, se están acercando mucho, vienen por mí Noticias de última hora, nos informan que el mundo está siendo atacado por cabezas de retrete que cantan Escuchó bien, cabezas de retrete, estamos en la zona de ataque, entrevistemos a un testigo Señor, ¿qué opina de la situación? Hay muchas cabezas en inodoros, y ahí están Demonios, es una invasión, una invasión de cabezas de retrete Chicos, tenemos un grave problema ¿De qué hablas? Johan, mira Se están acercando Son demasiados Tal vez es su venganza de tantas veces que los he tapado Bien, si quieren pelear, pelearemos De verdad eres horrible Un arma, un arma Toma esto Acaben con ellos Nos vemos en el infierno Chicos ¿Por qué siempre nos pasan cosas raras? Ahora nos persiguen cabezas que cantan en excusados Al menos los vencimos Chicos Creo que tenemos un gran problema Es el inodoro más grande que he visto Estamos fritos Y ahora ¿Quién podrá salvarnos? ¿Pero qué? Vengan conmigo si quieren vivir Wow ¿Lo destruyó? Es como un Terminator con cabeza de cámara Síganme ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Vamos No Son demasiados Bien muchachos Como pueden ver Los hombres cámara necesitamos su ayuda ¿Hombres cámara? Sí Somos una organización Que se encarga de vigilar Y proteger al mundo De nuestros némesis Los cabezas de retrete Pero la invasión ha comenzado Y el fin del mundo se acerca ¿Qué? ¿El fin del mundo? Así es Los cabezas de retrete Quieren el dominio total del mundo Y están mordiendo Y convirtiendo a la gente común En cabezas de retrete Diablos ¿Entonces nuestra cabeza También podría terminar en un retrete? Exacto Pero podemos evitarlo El plan es destruir al rey de los retretes Para salvar al mundo Y nosotros somos los elegidos ¿Qué opinan? ¿Están dentro? Destruyamos algunos retretes Enviemos esas cabezas directo al infierno Voy a tapar a esos malditos inodoros Bien Aquí atacaremos primero La base de los Skibidi Toilets Manos a la obra Por favor Ya no voy a tapar el baño No le jalaré nunca más ¡Por favor! ¡No! ¡Gracias! Llegamos al centro de la colmena Abran bien los ojos Y no dejen vivo a ninguno ¡Escuadrón! ¡Listos! ¡Al ataque! ¡Suscríbete! Adelante, no pares Tienen que llegar con el ring Gracias Nos están masacrando Ya no quedan hombres cámara ¿Qué hacemos ahora? Yo los cubro Sigan chicos De acuerdo, ya escucharon Vamos chicos Chicos, creo que ese es el rey Es más grande de lo que creí Necesitas un trasero inmenso para ese retrete Cuidado Johan, Johan despierta Johan, vamos, vamos Mike Vamos, hay que ayudar a Zaid Zaid Chicos, ayuda No quiero ser devorado por un retrete asesino Ayuda Está rodeado Vamos, dame la granada bocina Funcionó Funcionó El chico tiene razón, debemos ir por el rey Síganme Esto se pone cada vez más loco Vamos ¿Cuál es el plan? Muy bien, estamos en posición Escuchen Esto no será sencillo ¡Preparen sus armas! ¡Mal ataque! ¡Cuidado con los rayos! ¡Es muy poderoso! ¡No está funcionando! ¿Cómo lo vencemos? Debemos unir nuestras fuerzas ¡Disparen a mi señor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuego! ¡Dos! ¿Qué sucedió? ¿Por qué no funcionó? ¡Mike! ¡Dos! 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 Sí, te debo una ¡Johan, cuidado! ¡Johan! ¡No! ¡Levántate! Necesitamos derrotarlo ya ¡Johan, ¿puede seguir? Sí, esa cosa casi me mata Vamos chicos, solo tenemos una oportunidad ¿Listos? Carguen sus armas A la cuenta de tres Uno Dos, tres ¡Johan! ¡Johan! ¡Johan, cuidado! ¡Johan! ¡RESISTANT! ¡RESISTANT! ¡Resistante! ¡Fuego! ¡RESISTANT! ¿Lo logramos? No me van a creer esta historia No me van a creer esta historia Lo hicieron bien muchachos El mundo está en deuda con ustedes Ahora son parte de esta organización ¡Ahora tendremos cabeza de cámara! Vamos ¿Hay alguien que quiere conocernos? Hola muchachos Tenemos una nueva misión para ustedes Este es el problema El que nos ha enfrentado Podrán con ello No puede ser Es enorme Creo que necesito usar el baño Escríbete para la parte 2 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Escribete! ¡No, no, no! ¡No, no! Tengo cabeza de bocina Y yo de cámara Esperamos que les haya encantado El video del día de hoy Porque a nosotros nos encantó Hacerlo con retretes malvados Ya saben que Si quieren la segunda parte De este video Súper locochón Dejen su like aquí abajo Suscríbanse Y activen la compañía De las notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Ya saben Como siempre No se olviden Dejar un bonito comentario Aquí abajo Para ver el siguiente video Síguenos en nuestras redes sociales Como son TikTok e Instagram Para que no se pierda Ninguna sorpresa De Changu Visión Agradecemos a los miembros Del canal Banana Diamante Que estarán apareciendo en pantalla Y a todos los miembros del canal Porque sin ustedes No podríamos hacer esto Los amamos ¿Quién es que los amamos? Los amamos Los amamos También recuerden Que tenemos canales personales Como lo son El canal de Zay Córdoba En donde encontrarán Muchas sorpresas De este universo El canal de Changu Play Donde pueden encontrar Muchos gameplays Y cosas de videojuegos Vayan a verlo El canal de Mike Murcia Donde les enseño Como hago estos efectos especiales Súper locos Y tenemos un canal De podcast llamado Banana Salad En donde encontrarán Muchas historias Y anécdotas Muy divertidas Y bueno amigos Cuídense de los Skibit y Toy Los amamos Bye